Vamos a iniciar Por la Mafia Azul Azul Ya nos acompaña la Mafia Azul 52 Street Vamos a iniciar, damas y caballeros Para Raulito Vergara Que hoy está presente, cabrón, un saludo Súper especial, vamos a empezar Los nuevos de los clubes Ejefes, los abrigos De la cumbia, vamos a iniciar Buenas noches, bienvenido en la presencia Magia Iniciamos, sabe Dice, ya llegaron todos los miseriosos Puro miserioso Venga para el kilo Venga para el kilo Para Tegotón y Chapo Ese mero mero El mañoso Para Omar, venga para la flaca La David Ya llegó mi chamaco Pechupita puro miserioso Puro miserioso Magia Marcos En vivo El y famoso Kikis En vivo No lo vayan a pisar Ya llegó mi chamaco El Kikis Puro y famosote Puro y famosote Puro y famosote El famoso cuartero Ya presente ¿Cómo se llama? Vamos Ya llegó mi chamaco El lobo El lobo Y toda la sangre sonidera Y de candela Ya llegó Nescafé Long Y se llegaron los jefes De jefes Pasan los días Pasan los años Los madrinos de la cumbia Seguimos reinando Lapa, Guerrero, Nueva York Para el famoso Michael Baker Jimmy Esteban Johnny Daniel Alcoy Para Jimmy Records Laco El chiquito Ano el chichino Lavi Juzmin Hermanotas Publicidades Martín El es hoy Hoy contigo Magia Y se llegaron Los famosos De paseo Para el bocho De paseo Un saludo Para la chaparrita Adi La cholombina Estep La güerita La chica La sexy Para Chui Es el Lucy Para el cross Ya llegó el santana La sombra Pérez Lo dice el famoso Bocho Paseo New Jersey Veneración de famosos De paseo Magia 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 De grita Prende la vela Vamos a bailar Dice de lado a lado La madrina Y sus Aicados Han llegado Para Alex Cielo Venga para Estefanía Para la hermosa Para Dini La hermosa Para Jenny Deisy Luna Para Sidney Todos los Añados Y la chiquis Para la patrona Lupita La bailarina Y todos son ganados Si tiene un chingo Para Julie La Deisy Para la hermosa Ciclani Para Meli La hermosa Jennifer La hermosa Francisca Luzca Luzca Para Luzca Un pitufote Puro pitufote Puro pitufote Ya llegaron Los hijos De nadie Llegó mi compadre Betito Romero Con la familia Romero Todos los cochos José Guerrero Puro comisario Del diente café Dice Ya venimos Ya llegamos Contigo Magia Ya nos reportamos El infamoso Del barrio Así nos llamamos Mi carnal El infamoso Rudy Todos los infamosos Del barrio Dice Ya lo dije La gente Papi De papi Pitufotes Partitos hijos De nadie Hasta la muerte Llegó el mechor El mamut La solecita El spandy El panchito El chico El chiqui Para el niño El stoker Hasta el cielo Puro pitufote Puro cocho De guerrero Puro comisario Del diente café A huevo Y se vende Para toda la gente De sanatorio Tlapa Guerrero Para el agus El pelón El chino Toda la gente De Tlapa Guerrero Ya llegó El jimmy El jimmy Vamos Y el chiquis hoy Que nos acompaña Que está Tlapa Guerrero Tlapa Guerrero Tlapa Guerrero Tlapa Guerrero Tlapa Guerrero Tlapa Guerrero Tlapa Guerrero